Amigos, bienvenidos de vuelta, están conmigo Gabriel Rosales y Rogelio Camargo, Director General y Director de Proyectos Estrategios, respectivamente, de Digital B2B. Señores, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Encantados. Encantado. Oigan, y ustedes lo que están dedicándose a hacer es básicamente en automatizar y mejorar las relaciones entre los proveedores. Así es. Nosotros lo que hacemos es comunicar electrónicamente a la industria. Automatizar el proceso de compras de grandes empresas para que se puedan comunicar de una forma más eficiente con sus proveedores y que puedan generar ahorros al identificar proveedores competitivos. Y a los proveedores darles la oportunidad de acceder a nuevos e importantes clientes. Por supuesto, pero todo eso sobre una base tecnológica que transparenta los procesos, les da agilidad y que además has añadido capacidades, Gabriel, como el tema son no solamente la negociación, sino también el tema de inventarios, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, dependiendo de cómo se vea. En fin, como que una automatización completa del proceso. Sí, todo lo que le llamamos el ciclo integral de compra de las empresas, que viene desde la requisición, después el proceso de cotización, la orden de compra y después todo el proceso de cuentas por pagar. Y todo esto sumando tanto la tecnología como la interacción humana. Porque tenemos un equipo de personas que se encarga de asegurar que todos los participantes hagan lo que tienen que hacer en el tiempo correcto. Por supuesto. Entonces, básicamente lo que se conoce en el mundo como el e-procurement. Correctamente. Del proceso completo, ¿no? Ahora, ya tienen más de 3 mil clientes, ya procesan más de 5 mil millones de dólares en pagos a través de la plataforma de manera anual, ¿no? Así es. Sí, la verdad es que hemos crecido en los últimos 10 años. Tenemos una comunidad de 30 compradores institucionales con más de 20 mil proveedores que están activamente recibiendo operaciones, oportunidades de negocio, órdenes de compra a través de nosotros. ¿No es así, Roger? Sí. De hecho, el mercado todavía no está 100% automatizado. Existen muchas oportunidades porque muchas empresas todavía no lo hacen de manera automatizada a través de la plataforma. Nosotros hacemos mucho el paralelo con una persona física. Si el presidente o el director de una empresa hace las compras de sus boletos de avión o de su hotel a través de internet, ¿por qué no su empresa también aprovechar el link de internet para poder hacer sus compras de manera más optimizada y con eso ahorrar y tener mejores procesos y menor costo? Por supuesto, que además dentro de esa automotrización ya pueden ustedes meter ahí las reglas desde qué se puede comprar, qué no se puede comprar, cuáles son los rangos de precios. Entonces facilita para todo el mundo, no tiene que estar yendo a buscar la referencia, ¿no? Oye, esto les ha llevado a tener clientes pues de la talla como Colgate Palmolive, pues, ¿no? La internacional o también Empacadora San Marcos, es una empacadora de prestigio mexicana. Así es, afortunadamente podemos dar servicio a empresas grandes como empresas pequeñas. Dentro de los proveedores hay empresas que no están muy familiarizadas con el uso de la tecnología y que nosotros hemos contribuido pues a que a través de aplicaciones reciban órdenes de compra, confirmen, etcétera. O a empresas muy sofisticadas que utilizan todo por medio de IDI, XML e integramos su información con los CRPs que cada uno de ellos maneja. Y a través de esas empresas nosotros integramos más de 17 países donde existen proveedores en esos países, suministrando productos a empresas mexicanas y de América Latina que hacemos la automatización de los procesos. Extraordinario, que eso que menciona Rogério también es muy importante porque ya sea como cliente o como proveedor, si se monta uno sobre su plataforma, bueno, como cliente voy a tener la visibilidad de todos estos camas de proveedores que ya tienen ustedes y como proveedor voy a ganar esta visibilidad ante todos estos posibles clientes que se convierten en clientes potenciales para mi empresa, ¿no? Así es, y como dices, pues la verdad es que es satisfactorio que empresas transnacionales de muy diferentes giros, desde Kellogg's, Mars, Cruz Azul, Jafra, Fuller, en fin, pues hayan seleccionado nuestra plataforma para comunicarse con sus proveedores y que el día de hoy pues podamos ser la empresa líder en México en temas de e-procurement. Extraordinario, pues con mucho orgullo además una empresa mexicana que se ha ido expandiendo, que ya tiene presencia internacional, ¿no? Así es, sí, que nos la pasamos compitiendo contra empresas internacionales, pues contra los cuales hemos podido lograr ofrecer mejores condiciones de precio y de servicio. Y de esa forma que las empresas compradores compren mejor y que las empresas proveedoras vendan más. Extraordinario, todos ganan, win, win, win. Así es, así es. Completamente. Bueno, quien quiera hacer negocios con ustedes, tanto desde el punto de vista cliente como desde el punto de vista proveedor, ¿dónde los debe contactar? Pues viera, nuestra página es digitalv2b.com.mx y mi correo personal es gerosales arroba v2bservicios.com. O a través del teléfono 4440-4475 con clave la de 55 aquí en México. En la Ciudad de México. Extraordinario, señores, pues mucho éxito y que sigan automatizando a las empresas y facilitando el proceso de procurement. Muchas gracias, encantado. Fue un placer estar aquí. Con contrario, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.